TecnoFast Atco. Estamos orientados a entregar construcciones modulares a proyectos arquitectónicos, ingenieriles y de construcción. Proveemos soluciones y servicios complementarios para la minería y otras industrias que requieren habilitar espacios funcionales con rapidez, anticipándonos a las necesidades particulares de los proyectos de cada cliente, poniendo énfasis en la innovación, calidad y seguridad. Gracias por ver el video.